Saludos, muy buenos días. Aquí empezamos Agenda Informativa en el día de hoy. Y contamos con la presencia, al frente de nuestro micrófono, del consejero del Cabildo de Fuerteventura, vicepresidente también de la misma institución, don Blas Acosta, además de concejal del Ayuntamiento de Pájara. Don Blas Acosta, saludos, muy buenos días. Hola que tal, muy buenos días. Bienvenido, bien hallado. Muchas gracias. Se acaba esta legislatura, se acaba ya, esto va por la vía rápida, se han marchado cuatro años enseguida, ¿no? Sí, se han ido muy rápido, la verdad. Sobre todo uno lo nota en el cuerpo, ¿no? Pero ha sido una legislatura muy intensa y sí, se acaba, se acaba estos cuatro años. Y que ahora la gente tendrá que, con su voto, decidir quiénes son los que le gobiernan los próximos cuatro años. ¿Quién iba a pensar al principio de esta legislatura que se iba a agotar ese pacto de principio entre Pesodio y Colisión Canaria? ¿Quién lo iba a pensar? Sí, efectivamente. Yo creo que ni todos mismos, ¿verdad? Bueno, nosotros creíamos que no iba a haber un entendimiento, sobre todo fundamentalmente en el Cabildo, en el gobierno de la isla, entre, bueno, en este caso, entre el presidente y yo como vicepresidente. Pero bueno, yo creo que desde el principio se ven las cosas firmadas y las cuestiones claras desde el comienzo y eso nos ha permitido, pues, bueno, dar estabilidad a una institución que hoy en Fuerteventura es visto por los ciudadanos en Fuerteventura como la institución que más confianza da a los ciudadanos por la estabilidad y por la seriedad en la forma de gestión. Bueno, su trabajo dentro de su consejería, la de turismo, una consejería importante, yo creo que una de las más importantes del Cabildo, que no es otra que traer nuestra fuente de ingreso hacia la isla, el turismo. ¿Cómo se han desarrollado estos cuatro años en esa consejería? Bueno, yo creo que de las consejerías del Cabildo, si no la más importante, de las más importantes que tienen, sobre todo por lo fundamental, porque es la consejería que trabaja directamente con la única industria o principal industria que hay en la isla de Fuerteventura, que es el turismo. Y nosotros trabajamos en un primer momento con intentar buscar la unidad con los diferentes ayuntamientos, con todos los ayuntamientos, porque veníamos de una etapa en la que no se escuchaba a los ayuntamientos y por lo tanto ni a los empresarios ni a los sindicatos y por lo tanto venía de una etapa de crispación, una etapa en la que no se destinaban los recursos públicos a lo que se tenía que destinar y sobre todo la promoción y castración de turistas. Hoy tenemos 1.200.000 turistas más que cuando empezamos la legislatura, hemos batido récord 2.552.000 turistas, es algo impensable hace escasamente dos años y lo que es fundamental que este año vamos a superar esa cifra, o sea, por lo tanto estamos hablando de 2.700.000, 2.750.000 turistas. Creo que ese trabajo, hoy tenemos 33 destinos con los que tenemos vuelos directos a Fuerteventura, de todo Europa, somos líderes en franceses, tenemos el 50% de los franceses que vienen a España, vienen a Fuerteventura, y el 50% de los polacos también. Hemos ganado y batido por dos años consecutivos a Gran Canaria y Tenerife, el número de alemanes, tenemos más alemanes y más que Gran Canaria y que Tenerife, y por supuesto que Lanzarote lo hemos pasado desde hace mucho tiempo, y por lo tanto yo creo que eso se logró desde el principio de la unidad, segundo de crear un plan de marketing y de acción para saber dónde teníamos que operar e intervenir, tercero creando una unidad en el patronato donde tuvieran voz todos los empresarios, en este caso los hoteleros, los extrahoteleros, las casas rurales, también los sindicatos, además también de los diferentes ayuntamientos, y coordinar una política turística, de promoción turística coordinada, bajo el paraguas de la marca Fuerteventura. Eso no me he cansado de decirlo, dar las gracias a todos los ayuntamientos y también al sector empresarial y a los sindicatos de permitirnos trabajar profesionalmente, y eso nos ha dado los resultados que nos ha dado. Costó bastante el poder conseguirlo, sobre todo el recelo que inicialmente se estaba produciendo, pero una vez que la unidad se produjo, la marca, lo importante era Fuerteventura, y a partir de dentro de Fuerteventura que cada municipio pudiera y debiese presentar su producto, cada uno con las peculiaridades que hay de los cuatro destinos grandes de la isla de Fuerteventura, Sur, Morrojable, Costa Calma, Castillo, Caleta de Fusti, Corralejo, pues eso se ha conseguido. Yo creo que esa unidad es la que nos ha permitido conseguir los éxitos que hemos logrado. Desde luego son muchas horas de trabajo, muchas horas de viaje, muchas horas de poder recuperar el mercado, y como he dicho, contentísimo por haber batido a toda una Tenerife, a toda Gran Canaria y, por supuesto, a la Zara. Señor Acosta, para obtener beneficio es lógico que hay que invertir. Esa inversión que se ha hecho desde su consejería a nivel turístico, ¿a cuánto conlleva, cuánto asciende durante esos cuatro años toda esa promoción turística que se ha hecho en diferentes países? Bueno, evaluar o cuantificar la promoción que hemos hecho es muy complicada, ¿no? Porque el impacto en redes, el impacto, en fin, en publicidad directa que hemos hecho del tino de Fuerteventura. Nosotros empezamos con un presupuesto de 300.000 euros, que era el que tenía el patronato para la promoción exterior. Hoy tenemos 1.300.000 euros. Hemos aumentado 1.000.000 de euros esa promoción, ese gasto, esa inversión del Cabildo en promocionarlos y promocionar Fuerteventura. También tenemos 5 promotores en las 5 grandes ciudades o grandes destinos de Fuerteventura. Es decir, tenemos un promotor en Londres, un promotor en Francia, un promotor en Berlín, un promotor en Marsovia y también tuvimos un promotor en Milán. Estamos por cubrir ahora este año el de Milán, ante la renuncia del que estaba, por cuestiones personales, no empresariales. Esos promotores son estudiantes de Fuerteventura, que han tenido su carrera, han tenido su carrera universitaria, que manejan esos idiomas porque de nada sirve no tener una persona cualificada al frente de esos departamentos y todos esos análisis de todos esos datos de turoperación, de intención de vacaciones, de paquetes turísticos, tanto deportivos como familiares, todos esos datos son los que recibo yo semanalmente y se exige los hijos que me den esos datos a través de la oficina de Tour España. Eso los evalúo yo como por mi profesión, los evalúo a la hora de marcar las campañas luego al gerente para que el gerente vaya directamente con los turoperadores que mueven todo este mercado. Por lo tanto, nosotros con un presupuesto ridículo en su momento en comparación con otros cabildos, ten en cuenta que Tenerife por ejemplo gasta más de 30 millones de euros en promoción o que solo Gran Canaria tiene para un único destino, para abrir un único destino más de 300.000 euros solo por destino. O sea, por lo tanto, con 1.300.000 euros prácticamente compites David contra Goliat. Pero bueno, el saber hacerlo creo que me he rodeado de un equipo muy competente, de lo cual estoy muy orgulloso. Tenemos 12 personas menos en el patronato que con respecto a la legislatura anterior, entre otras cosas porque está prohibido la contratación del personal público. Y creo que eso es un reconocimiento que hoy en día, prácticamente el 70% de los ciudadanos de Fuerteventura cree que se ha mejorado lo que es, en este caso, la actividad turística. Aquí, retos que creo que más que la inversión esa que usted me está diciendo, retos que nos quedan, pues la renovación y la rehabilitación, concretamente aquí en el sur. El problema de este de la Canaria es que nos está quitando camas y está, pues bueno, toda esta zona la tiene un poco deprimida, lo que es el asunto de la avenida de Saladarte, esa zona comercial, y los planes de modernización. Los planes de modernización que el gobierno, que tiene culpables, es decir, tiene culpables Domingo Berriel, tiene culpables como el director de este plan, Rafael Castellano, o el director general de urbanismo, Jesús Romera, tiene culpables, tiene nombres que no han permitido que se hayan aprobado esos planes de renovación cuando hay más de 200 millones de euros en obra pendiente de rehabilitación. Eso significa, esos 200 millones de euros puede significar que prácticamente son 2.000, 3.000 personas que podrían estar trabajando en el ámbito de la construcción. De las 10.000 personas que hay paradas hoy en Fuerteventura, pues 5.000 son de estos servicios y otras 5.000 son aproximadamente de la construcción. Y luego, salvo honrosas excepciones de la inversión que hemos hecho y el esfuerzo que hemos hecho con el dinero de todos, salvo honrosas excepciones empresariales que sí que contratan el personal suficiente para prestar el servicio, tenemos un 30% menos de contratación con respecto a los datos del 2003. Tenemos 1.200.000 turistas más que en el 2003, pero sin embargo en el 2003 teníamos un 30% más de personas en el ámbito del servicio contratado. Eso es lo que no comprende la gente, ¿no? No, la gente no lo comprende. Por eso le digo que es que salvo honrosas excepciones, y esas excepciones están llenas, esos hoteles están cubriendo sus compromisos, sus presupuestos anuales en julio o en agosto, como ya cerraron algunos, o como algunos establecimientos ya han cerrado ventas hasta el mes de agosto. Pero hay otros en los que están, pues bueno, a las camareras de piso se les está exigiendo realizar más camas, a los camareros se les está obligando a hacer más horas, los salarios son cada vez más bajos, y eso es de usurero, así de sencillo. Es decir, yo creo que hay ciertas empresas que se están comportando desde ese punto de vista como usureros, ¿no? Estaba diciendo, perdón, el señor Acosta, precisamente una empleada, una camarera de piso que en su trabajo, en su hotel estaba haciendo 25 habitaciones. Eso de locos, ¿no? Es decir que si vendemos, estamos intentando vender una calidad turística, no me diga usted a mí que una camarera de piso, por ejemplo, puede dejar esa habitación limpia, teniendo 25 que limpiar antes de las 4 de la tarde. Sí, por supuesto. Yo decía el otro día en la presentación de la candidatura del PSOE, el sábado pasado tuvimos la presentación de las candidaturas, que si soy presidente pediré las competencias en la inspección, es decir, la inspección, las competencias del gobierno de Canarias y los inspectores dependen del gobierno de Estado. Tú no puedes tener 4 inspectores en el ámbito laboral, 4 inspectores para 3 islas, Gran Canaria, Lanzarote y Forza Aventura. Eso no lo puedes tener, es decir, nosotros hemos actuado de oficio, yo he actuado de oficio, yo he denunciado, esas camareras que a ti te lo dicen o a mí me lo dicen, hemos actuado de oficio, hemos ido a hablar con la propiedad, hemos ido a hablar con la dirección, en muchas ocasiones con la dirección, y bueno, en muchos casos han aceptado, hemos conseguido tener casi 330 altas nuevas con respecto a esas intervenciones. Pero lamentablemente todavía está ocurriendo. ¿Qué están haciendo ciertos empresarios o ciertos dirigentes de empresas? Pues bajando la categoría, es decir, bajando de 4 estrellas a 3 estrellas para obligar el convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, pues bueno, en función de estrellas tienes que hacer número de camas, 18 para 4 estrellas, en este caso lo bajan a 3 para obligarles a hacer 23, que luego le ponen 2 más, por ejemplo, como dice usted, a 25. Y lo que están es amenazando a la gente, si lo quieres hacer bien y si no te vas al paro porque tengo 5.000 tíos ahí, 5.000 personas, lo tratan como ganado, si quieres o no. Y por eso les digo, es decir, hay establecimientos hoteleros que da gusto, con los cuales trabajamos conjuntamente para poder incluso promocionar su hotel y hacemos las promociones en destino en los países emisores de turistas, pero solo aquellos que cumplen esos principios de calidad. Ojalá pudiéramos llevar el resto también con nosotros. Ayer celebrábamos en un parque tecnológico con Travel Plan, con 75 agentes de viajes peninsulares y 18 empresas más obreras y teníamos una petición, digamos, más peticiones de empresas, aparte de que quien invitaba era Travel Plan, pero había muchas más invitaciones para, peticiones para estar presentes y solo fueron sugeridas que estuvieran allí presentes para exponer sus hoteles y sus productos, sus apartamentos, en fin, aquellas empresas que, bueno, que han obtenido el certificado de calidad que emitimos nosotros como patronato. Emitimos un certificado de calidad en los que hay ahora mismo 108 empresas en Fuerteventura que lo han solicitado, hemos dado a 28, y las demás están en proceso de cambio, sobre todo de plantillas, de instalaciones, etc. y una serie de calidad que tienes que ofrecer para poder darle ese certificado de calidad como Isla de Fuerteventura para poder nosotros posicionarlo con los turoperadores. Incluso también lo que estamos haciendo con aquellos turoperadores con los que colaboramos y gastamos dinero público para el tema de co-marketing, estamos diciendo que en aquellos establecimientos que sí que cumplen con esos principios mínimos, pues que los turoperadores estén trabajando con ellos. Lo que pasa es que hay tanta demanda de camas que están trabajando con muchos, o con todos prácticamente, pero no potenciando aquellos establecimientos que no quieren cumplir con los trabajadores. Yo creo que eso es lamentable y creo que finalmente eso es lo que nos va a pasar una mala factura, en el sentido de que si no ofreces calidad o servicio, pues la gente es ligera otro destino. Hay miles de destinos que compiten con Fuerteventura cada día. Se hace ese trabajo extraordinario a nivel internacional, llegan aquí el turista y luego se meten los hoteles. No hay quien los saque. ¿Alguna solución tiene que haber, no señor Raposta? Los turistas sí los sacan, el problema es que el... O no tenemos que ofrecerle. Claro, ese es el problema. Ese es el problema y cuando queremos ofrecerles cosas, cuando llevamos casi cuatro años para poder rehabilitar las casas de cofete y todavía un funcionario de turno, y por culpa de un político de turno, del gobierno de Canarias no nos permiten la rehabilitación de cofete, prefieren que entre 250 y 300 coches vayan a diario a cofete a ver aquello en vez de verlo en condiciones, o el puertito de la Cruz, o por ejemplo el mirador del Barraco de los Canarios, que lleva ocho años empantanado y se nos va a morir el artista porque precisamente padece una enfermedad grave cuando en otras islas dan la autorización de inmediato, se ha suspendido el planeamiento y nos han hecho dar 20 vueltas, o en fin, en definitiva lo que estaba diciendo, o que queremos rehabilitar o realizar los planes de modernización, que no es otra cosa sino un instrumento legal que permite edificar con licencia, porque en Fuerteventura ningún plan general está adaptado a las leyes del territorio del año 2000, ni el plan insular que lo aprobamos mañana quieren todavía aprobarlo, todavía que hicieron en el último momento un subterfugio para intentar que nos lo aprobemos, lo vamos a aprobar provisionalmente ya y mandarlo para el gobierno, y por lo tanto el problema es que hay algunos que están empecinados que quieren que Fuerteventura sea un parque temático, de algunos que vengan para sus 15 días de vacaciones de otras islas, y a mí lo dije públicamente, lo vuelvo a decir públicamente hoy aquí, creo que parte de personal por incompetente, por incompetente su gestión en Gran Canaria, pero sobre todo por poderes fácticos de Tenerife, no quiere que Fuerteventura pueda tener oportunidades de crear ese ocio, ese complemento en el que nos hace falta cada oferta turística, porque Fuerteventura no tiene sol y playa solo, tiene interior y tiene un interior muy bonito, y en el que en otras islas sí se puede, y aquí no, yo siempre lo he dicho y lo he comentado con muchos operadores y directores generales de compañías turísticas importantísimas en el contorno europeo, que si ese manrique estuviera hoy vivo y quisiera hacer lo que ha hecho en Lanzarote estaría preso por delito ecológico, sin embargo no quieren entender, no han querido entender, muchos, en el que puedes perfectamente conservar el territorio, tratar el territorio con gusto y poder el territorio para crear economía y poder crear zonas de ocio y de esparcimiento donde puedas disfrutar, nadie viene de vacaciones a pasarlo mal, todo el mundo viene a disfrutarlo, y luego como es fácil la coletilla de que estoy incluido, no permite que salgan los clientes, y aquellos que salen tampoco le estás ofreciendo a un sitio donde poder ir, pero hay ejemplos, en Fuerteventura, Betancuria por ejemplo, en un municipio turístico y el 95% del turista que viene a Fuerteventura pasa por Betancuria, a ver pueblito, se entremezcla con él, en fin, van a los museos de la isla de Fuerteventura, que tampoco podemos abrir los domingos y estamos para externalizarlo, para poder dar solo a la asociación de empresarios para que lo puedan explotar y puedan abrir de lunes a lunes, y puedan poner bares, poner cafeterías, y pueden haber familias que se puedan ganar la vida allí, lo que ocurre es que el entramado normativo de este territorio es tan complejo que yo confío en que, y así se lo he hecho saber a Patricia Hernández, la candidata del PSOE al Parlamento de Canarias, por una relación bien clara, negro sobre blanco, de las cosas del sentido común que tienen que cargarse las normas en Canarias para que realmente mande el pueblo, si un político se presenta o una opción política se presenta y pretende hacer algo y gana las elecciones con eso que propone y presenta como contrato con la ciudadanía, que no deja de ser el problema electoral, pues se pueda llevar a cabo. Yo he visto durante estos años, 12 años que llevo de cargo público, cambiar la ley en Canarias simplemente para que el plan general de Santa Cruz pueda salir adelante, pero claro, ahí sí tienen poder, pero sin embargo, nosotros lamentablemente hasta el día de hoy, quien nos ha estado defendiendo como diputados que, bueno, nos queda, deja mucho que desear. Señor Acosta, cuando hablamos del Cabildo nos referimos a la isla de Fuerteventura en concreto, pero en infraestructura quizás los dineros se vayan a, no se reparta en iguales partes para toda la isla, parece ser que en otro municipio esas infraestructuras son más visibles al menos que en el municipio de Pájaras. ¿El por qué? Los del norte dicen que me lo traigo todo para el sur, y los del sur decimos que no traemos nada para el sur. Dígame usted qué se ha hecho en el sur. Mire, en el sur en estos cuatro años se ha hecho y pagado lo que es el cubrimiento del barranco, la calle San Miguel, se terminó de peatonalizar las calles del Carmen, mire, esos son casi 11 millones de euros de inversión. A veces que cuando carpas y metes debajo saneamiento, cuando metes debajo, todo lo que metes debajo de tierra prácticamente no se ve, pero en realidad el municipio de Pájaras en estos cuatro años, estamos hablando de 11 millones de euros de inversión, directa, así de directa, la estación de Guagua, en fin, la ayuda para cubrir el hoyo famoso y hacer los aparcamientos, todo eso lo pagó el Cabildo. Mire, el Cabildo quiere pagar el asfaltado de la carretera del Portito, un asfaltado de 5 metros de ancho, en el que no estemos gastando 300.000 euros cada vez que viene el tren de recebe, sino gastarlo de una vez, un tráfico que no es para hacer una carretera ni para construir nada de nada, sino simplemente como igual que en Lanzarote, es decir, una carretera asfaltada que nos permita gastar el dinero de una vez sola y no volver a gastarnos más. Teníamos 3 millones de euros para gastar en parte, pagaba el Cabildo y parte pagaba el Estado, el gobierno de Canarias, con el tema de la avenida de Costa Calma, por culpa de los empresarios propietarios de ese fronte y de la avenida de Costa Calma, de esos 3 millones de euros, se han ido minorando y se han ido llevando parte de ese dinero para terminar otras avenidas, como la de Corralejo, y lo que quedaba, el último 1.200.000 euros, viene para remodelar la Plaza de los Pescadores, lo vamos a gastar aquí en la Plaza de los Pescadores porque tenemos el proyecto hecho y la autorización ya del Consejo Insular de Aguas para hacerlo, pero sin embargo los vecinos de Costa Calma se han visto sin esa avenida por culpa de la empresa propietaria de esos establecimientos que nos han dejado el suelo. Nosotros lo que hemos dicho y lo que planteamos para el próximo programa electoral es la expropiación forzosa de ese tramo, de ese tramo para poder hacerlo y volver a buscar dinero para poder hacerlo, pero en definitiva, le digo, igual que estamos afaltando en Corralejo, calle, las entradas principales a Corralejo o tanto al muelle o los asesos principales porque Corralejo está de pena, hemos hecho esa inversión desde el Cabildo, más de un millón de euros para poder hacerlo, pero sin embargo todas esas infraestructuras se pagaron aquí debajo. ¿Y por qué se pagaron aquí debajo? Porque en Corralejo las pagó el gobierno de Canarias, en el castillo las pagó el Cabildo y aquí a nosotros no las hicieron pagar como ayuntamiento, pues en esta legislatura uno de los acuerdos de esos pactos firmados era que se gastara el dinero, los recursos del Cabildo en terminar esta obra de lo que era el cubrimiento del barranco. ¿Gusta o no gusta la obra? A mí no me gusta, así de sencillo. A mí no me gusta cómo le diseñaron ni el primer ingeniero ni el segundo arquitecto que intervinieron ahí, dos. No me gusta cómo lo hicieron porque creo que se podía haber hecho mucho mejor, mucho más diáfano y hubiese quedado una plaza mucho más bonita. Creo que al intervenir tres o cuatro diseñadores, en este caso sobre proyectos, es decir, el ingeniero inicial, el arquitecto después y la opinión política encontrada del Cabildo con el ayuntamiento en su momento, pues ha quedado eso. Podría haber sido mucho más bonito. Pero eso ha costado mucho dinero y se ha indemnizado muchísimo dinero por ello. Por lo tanto digo que para hacer dinero el Cabildo hoy de Fuerteventura tiene dinero. Tiene dinero, es decir, nosotros, el Cabildo de Tenerife tiene 500 millones de presupuestos, el de Gran Canaria más o menos en el entorno igual, un poquito más. Pero el Cabildo de Fuerteventura empezamos con 62 millones de euros y tenemos 74 de presupuesto. El de Lanzarote tiene 120 millones de presupuestos, es decir, somos el cuarto Cabildo en presupuesto con respecto a los tres grandes, en este caso a las cuatro islas más grandes, más pobladas o las que más tráfico de turistas tiene o de población tiene. Pero sin embargo con ese dinero, que parece que es un ayuntamiento grande, es decir, es el doble de pájara, un poquito, un 30% más que el de Puerto Rosario, pero aún así tenemos dinero. Nosotros mañana, en el pleno de mañana, vamos a amortizar deuda bancaria por 12.800.000 euros. El Cabildo tiene créditos comerciales al 0,5% y todo ese ahorro que se ha producido de obras tenemos que destinarlo por ley a pagar anticipadamente los bancos cuando estamos pagando religiosamente nuestra cuota mensual y sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso es lo que quiere el Partido Popular, que le sigamos dando dinero a los bancos para que sigan teniendo ellos el dinero y luego si lo necesitará el Cabildo para cometer obras pues ya te lo prestarán a 7,5. O sea, que imagínese usted. Pero aún así tenemos un 11% menos de endeudamiento que hace cuatro años. Somos la única institución en este país de 8.200 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas y 50 y pico diputaciones que pagamos obra pública al Estado. Y vamos a pagar la playa del Castillo, vale 4 millones de euros, nosotros vamos a pagar 2 millones de euros y ya lo hemos tenido que ingresar al Estado. Pero sin embargo el Estado, que dice que no tiene dinero, ha pagado una playa artificial en Santa Cruz de la Palma y los diputados palmeros del Partido Popular contentos, y obviamente me imagino que los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma también estén contentos por esa obra. 33 millones de euros para una ciudad de 12.000 habitantes, 15.000 puede tener Santa Cruz de la Palma. Pero sin embargo en el Castillo, cuando es un polo turístico de primer orden en Canarias y por supuesto en Fuerteventura, tiene que el Cabildo pagarlo. Bueno, esto es gracias a Soria y gracias a Aguila Montelongo y gracias al Partido Popular de Canarias que nos niegan absolutamente el pan y la sal en Madrid con el gobierno. Y somos la única institución que pagamos obra pública, ya ni las demás, somos nosotros. Por lo tanto nosotros tenemos todavía en cuenta corriente casi 12 millones de euros, que creo que lo serio corresponde a que sean las elecciones, sean el 24, ese es un nuevo gobierno que nos permita crear un reparto luego por municipios, pero con el consenso de los que salgan elegidos en el próximo 24. Por eso hemos destinado 12.800 a pagar ahora parte de esos préstamos, pero ya nos quedaríamos sin préstamos, nos quedaríamos con ese dinero en la cuenta, con un ahorro, como ya les he dicho, del 11% y por lo tanto crea una institución que hace 4 años nadie pensaba que pudiéramos tenerla o pudiera llegar hoy a hacerlo. Es decir, dénse en cuenta que mi función no solo como consejero de turismo, como vicepresidente del Cabildo interviene absolutamente en todo. Luego es verdad que tiene algo que ver con mi profesión, mi profesión es la que es, por lo tanto intervengo en lo que es las cuentas y en la llevar las cuentas del Cabildo. Creo que en ese sentido no es que el Cabildo no quiere invertir. Otra cosa distinta es que yo no soy partidario de ponerle nombre a los proyectos, es decir, si usted pone en Morrojable un auditorio y dice voy a destinar 2 millones o 3 millones para hacer un auditorio en Morrojable, hasta que no tengas todas las autorizaciones de ese auditorio no te puede gastar el dinero. Por lo tanto, es decir, una cosa es que para Pajara haya y para Tuineje y para demás municipios una cantidad en la misma proporción que ponga el ayuntamiento, es decir, si pone la en Cabildo un millón, el ayuntamiento ponga otro millón y hay un acta de obras a realizar y se realicen de 1 de enero al 31 de diciembre y así nos va dando año por año una serie de inversiones que estaríamos hablando de 6 millones de euros por parte del Cabildo y otros 6 por parte de los ayuntamientos, estaríamos hablando de 12 millones de euros, pues seguiríamos teniendo obra pública en la medida de nuestras posibilidades. Mire, el cuento del Partido Popular, de la herencia y de que no hay dinero, vamos a ver, hay menos dinero que en época de bolanza, eso es cierto, pero el dinero que hay, el poco que hay, se está repartiendo de mala manera, es decir, el eje norte-sur son 600 millones de euros menos que nos han quitado el gobierno de España al convenio de carreteras, pues se ha anunciado y es público y lo puede ver en cualquier medio nacional, que el AVE sale a licitación por 3.800 millones de euros, es decir, van a triplicar, son más de 3.000 millones de euros para hacer más nuevas vías de AVE, cuando para nosotros es fundamental las carreteras, para nosotros es fundamental las comunicaciones y las subvenciones al transporte, mientras que a nosotros se nos quita las subvenciones al transporte y venir de Península a Fuerteventura o salir como majorero de Fuerteventura hacia la península, cuesta un dineral, nos cuesta un dineral, por lo tanto se está gastando ese dinero en esas infraestructuras del tren de alta velocidad que ninguna línea del tren del AVE, ninguna línea de las que existe ahora mismo, ninguna es rentable, pero por lo tanto no nos pueden decir que no hay dinero para infraestructuras en ese sentido, cuando por ejemplo en Fuerteventura solamente con 200 millones de euros sí que tendríamos el eje norte-sur y ahí está parado, ahí está parado el de Corralejo y aquí está a medias hasta Costa Calma, y a ver si se termina esta, hasta diciembre se termina de este año 2015 y ver qué posibilidades porque luego no permite ni tan siquiera que tú amplíes la financiación porque te contaría como endeudamiento a ti, ni el Estado te deja ceder pero tampoco te permite, y bueno yo creo que esto es una pesadilla que acabará en noviembre echando al Partido Popular del Gobierno de España y a partir de ahí habrá un gobierno o un presidente sensible con la realidad de un territorio como el Canario. ¿Usted es optimista? ¿Veremos el eje norte-sur en nosotros? Mire, yo optimista lo soy, lo difícil lo veo, vamos a ver, el tramo cuesta la lajita pues en escala debería estar como mucho en enero del próximo año, en diciembre tiene que estar terminado, si no hay unas penalizaciones debería estar terminada esa parte, por lo menos los que más lejos vivimos de la capital, por lo menos tiene prácticamente 30 a 35 kilómetros de autovía. Creo que el tramo fundamental es del aeropuerto al cruce de Pozo Negro, eso es un tramo fundamental, sobre todo para sacar el tráfico pesado y bueno, más que el de la carretera en el medio y creo que ese debería seguir siendo el esfuerzo, ¿no? Y luego desde Puerto Rosario a Corralejo pues también es fundamental, ¿no? Sobre todo desde Caldereta a Corralejo es fundamental ese tráfico, ¿no? Terminado, terminado, ojalá lo pudiera ver, pero yo soy joven, tengo por delante mucho tiempo, pero yo creo que la gente lo que queremos verlo es verlo en los próximos 10, 12 años. Yo, la situación a la que se ha llegado y no se ha ejecutado esas partes de los tramos de obra hay que decirlo claramente, es decir, el gobierno de España, la legislatura 2004, 2008, hasta ese entonces, el gobierno de Canarias proponía las obras y las adjudicaba del gobierno de España. Cuando pasa Zapatero es presidente, dice, el gobierno de España paga la obra, usted deja adjudicula, por lo tanto desde el 2004 hasta la fecha el responsable es el gobierno de Canarias y quien proponía un tramo en detrimento de otro era el gobierno de Canarias. No sé si has escuchado a los de Tenerife decir que quieren cerrar el anillo insular y que una prioridad, una obra pública y todo el tema, me parece muy bien que luchen, pero lo que está claro es que no se puede gastar todo el dinero en ese escaléstrico que han hecho en Gran Canaria o en Las Palmas o Tenerife cerrarlo cuando islas como Fuerteventura o Lanzarote estamos mendigando tramos, por eso estoy diciendo que aquí tiene que haber un cambio de actitud y un cambio de mentalidad y si no, no sirve nada de uno estar en política. Lo decía también el sábado, es decir, si soy presidente, vetaré, porque puedes vetar, que son 48 horas, es decir, vetar significa no estar de acuerdo con el presupuesto del gobierno de Canarias y por lo menos en esas 48 horas demuestra a los ciudadanos que no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. Hay que priorizar, habrá momentos en los que hay obra pública que hay que priorizar, que puedan ser tramos de autovía, pero la prioridad hoy en Fuerteventura es el hospital, el que abra el centro de salud de Costa Calma a las 24 horas, el poder tener equipado el centro de salud de Morrojable con más profesionales, el que tener más especialidades en el centro de salud de Gran Trajal y desde luego pero fundamental, fundamental, el terminar el hospital de Puerto Rosario y dotarlo con infraestructuras necesarias, como hay por ejemplo en La Palma, es decir, el ratio de La Palma de actividades profesionales con respecto al de Fuerteventura, para que se haga una idea, están por encima de nosotros pues 30 puntos, es decir, hay muchos más profesionales y hay muchas más especialidades de los que hay aquí y con una población de casi 40.000 personas más viviendo aquí. Señora Costa, una de las cuestiones, hablábamos antes del turismo, sacar al turismo y no tenemos dónde llevarlo. ¿Para cuándo un museo en la zona sur? Porque el otro día veíamos precisamente en Gran Trajal una exposición de coches antiguos, veíamos el camión de Cofete y digo, ese camión debería estar en Cofete, debería estar en el municipio de Pájara al menos, ¿no? Sí, en el almacén de Cofete, ¿no? Debería de estar, ¿no? Por ponerlo. Yo creo que el museo no gráfico sería fabuloso, espectacular, es decir, arreglar las casas de los vecinos en Cofete. Mire, la tozudez de algunos técnicos funcionarios del gobierno de Canarias y algunos políticos, en el que las viviendas chozas, bueno, infraviviendas que se han ido arreglando en la medida que han podido, de las 53 que hay, están discutiendo que si son 46 y que hay 7 que le sobran, digo, le sobrará a usted, a mí no me sobran, ¿no? A mí, a veces no tienes tú que ir a decirle a los ciudadanos eso, sino lo tienes que explicar a los ciudadanos qué es lo que estás haciendo por ellos. Mire, el poder, pues, arreglar las viviendas, dejarlas, en fin, todas en piedra, bien hechas y acabar una ley de punto y final, es decir, el que vuelva a intentar coger un metro más, pues se le sancione, si no le permito un metro, dos, tres, cinco más, porque hay que hacer un baño, hay que tener una vivienda en condiciones de habitabilidad como hoy en día, pero forrarlo bien hecho y efectivamente con elementos como usted dice, bien ese camión, o lo más importante, explicar la historia de Jandía, que nace en Cofete, ¿no? Que sea gente que explique la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra zona, pues son muchos más que un local en concreto donde hacerlo, ¿no? Aunque ahora aquí en la estación de Guaguas que hemos creado esa parte de auditorio de formación, que al final será nuestro auditorio, hay espacio suficiente para poder... ¿Usted piensa que ese será el auditorio de Bajara? No, yo pienso que ese aula de formación puede servir porque no tenemos auditorio, es decir, pero puede servir perfectamente. Pero hay un proyecto, ¿no? Sí, hay un proyecto hecho y pagado en su momento por el gobierno de Zapatero, cuando Rosa Cabrera era diputada, se pagó el proyecto, el auditorio va concretamente encima del Hotel Barceló, una parcela que es pública, hay un coste de ese proyecto que costaría 6 millones de euros, pero ya como le digo, es decir, el proyecto está hecho, la parcela la tenemos, la prioridad es, que habría que decirle a los vecinos de Bajara si hubiera 6 millones de euros mañana, si esa fuera su prioridad. Entonces, yo creo que más que allí, es decir, el mismo proyecto se puede ubicar en otra zona distinta, creo que se podría ubicar perfectamente aquí al oeste de Morro, hacia Gran Valle, o ver si tienen caje aquí en esta zona del Barraco del Cierro, pero es muy complicado, no creo que quepa esa obra ahí, pero que el proyecto está hecho y algún día se hará, desde luego, si a mí me dicen hoy la situación económica que tenemos y tuviéramos 6 millones de euros, se me ocurrirían muchísimas más cosas para el municipio más que para el auditorio, pero mientras, es decir, esa sala de audición tiene que convertirse, se puede convertir perfectamente en una sala de eventos en los que, bueno, caben 300 y pico personajes, lo que es que ahora, pues, dotarlo de escenario, dotarlo de tramoya, dotarlo de sonido, e ir dotándole de elementos que nos permitan, pues, bueno, como el auditorio viejo de Puerto Rosario, que nos ha servido hasta ahora, ¿no? Señor Costa, para concluir, hablando de la zona de Cofete, ya luego cambiaremos con otros temas, la Casa de los Winter, ¿esa casa será algún día, pues, un punto estratégico en la zona turística y donde pueden ir los turistas a visitarla? Ojalá, ojalá, creo que conoce perfectamente igual que yo la situación y últimamente la vemos más en las redes sociales y mucho me temo que eso no vaya a ser posible por aquellos que, bueno, que están habitándola y que ahora mismo no lo sé yo. Yo lo que sí sé es que esa casa es propiedad de Lópezán, el cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pajara en su momento, pero el cabildo de Fuerteventura quiso comprarla, no llegó a un acuerdo, bueno, por poca diferencia con el propietario en su momento, que eran los herederos Winter, y se la vendieron a Lópezán. Esa casa estuvo a punto, por minuto, de cedérsela a la fundación de la reina, yo creo que ni minutos, segundos fueron, en los que, bueno, en cinco metros, pues, se cambió de opinión por parte del propietario, ¿no? Lamentablemente porque alguien siempre tiene que hacer algún comentario estúpido, ¿no? Y si no hubiese hecho ese comentario, pues probablemente se lo hubiese cedido a la reina, cuando estuvo la reina, su doña Sofía, para el tema de las tortugas bobas, ¿no? Pero con el propietario ha hablado, el propietario quiere rehabilitarla, quiere arreglarla y quiere convertirla en un museo de sitio. La realidad es que de Pajara siempre se le ha propuesto que si esa casa se arreglara y fuera un sitio de referencia para poder visitarla y poder utilizarla, pues, bueno, para poder ofrecerla a mandatarios europeos que puedan venir a sus vacaciones, por el tema de la seguridad, pues, es un sitio que reúne unas condiciones espectaculares, segundo, por la historia, y tercero, porque a nosotros nos vendría el poder tener aquí, pues, en este caso, ministros turísticos de estos países emisores, o incluso primeros ministros que quisieran pasar, pues, una semana o dos semanas en esa vivienda y que el cabildo, hemos dicho, le hemos dicho a la propiedad, estamos dispuestos a gastar el dinero que haga falta para la rehabilitación, y estamos hablando de más de dos millones de euros, y nosotros creo que es parte de nuestra historia, y sería lo ideal, incluso es más, yo creo que desde la Gambuesa, la parte de arriba del Islote, desde la Gambuesa hasta abajo, hasta el bar del Faro, y toda esa zona, es decir, y aparte de buscar una zona de aparcamiento de los vehículos, que pueda haber un tren que permita llevar a la gente y las lleves de arriba, puedan disfrutar de la playa, quitar los coches del tráfico desde abajo, y arreglar toda esa zona, y que bueno, que no solo ir a ver el poblado, sino que puedas subirte, ir arriba, disfrutarlo, disfrutar, más que tener a los de medio ambiente todo el día molestando a los ciudadanos que viven ahí atrás. Dejamos lo del cabildo, y nos centramos un poquito en el municipio, donde usted también lleva varias concejalías, o dos concejalías, planificación y desarrollo, transporte y vivienda. ¿Cómo han sido estos cuatro años con las dificultades, empezando, si le parece, por el de vivienda, que es donde más ha tenido algún folloncito con diferentes viviendas? Sí, mire, vamos a ver, viviendas sí que ha habido lío, ¿no? El problema creo que lo justo sería decir es que todos tienen una parte de razón, pero intentar aclarar lo que ha ocurrido no es difícil y es fácil, y por eso se lo voy a hacer. Mire, las 248 viviendas, que fue el principal reto que teníamos en la legislatura 2003-2007, cuando se había recibido dinero de la gente que había comprado en el año 1999, se empiezan a construir en el 2004, es decir, en el 2004 con un préstamo hipotecario de 18 millones de euros, y se habían destinado 2.100.000 euros a terminar otras viviendas, no eso, por lo tanto empezábamos con un déficit de 2 millones de euros, estamos hablando de casi 400 millones de las antiguas pesetas. Las casas se construyeron, se construyeron, hubo dificultad con la promotora, la promotora nos denunció, me amenazaba, me llevó a los tribunales, perdió los juicios en los tribunales, pero nunca le aumentamos ni un céntimo de euro el precio metro de construcción con aquellos abudicatarios de las viviendas, se terminaron, si recuerda usted, se terminaron con aquellos follones de manifestaciones en los que, bueno, no hace día que se subiera el precio ni un céntimo de euro. Y las casas se terminaron peleando contra la caja insular, denunciándole a la caja insular ante el Banco de España porque no quería pagar las hipotecas, en fin, eso nos generó casi 700.000 euros de costes financieros que no teníamos que haber asumido, mal calculado estaba el estudio, el plan económico financiero, es decir, faltaban como unos 500 millones de pesetas, 3 millones de euros, faltaban para poder terminarlas, y que luego tuvimos que compensarlo con el tema de los locales y venta de locales. Hay fallos constructivos, han habido fallos constructivos, no solo en el tema de colocación de alicatados, sino también en el tema de garajes, que hay gente que no se la... que bueno, quedaban columnas en el centro de la plaza del garaje, y que, bueno, ya la caja tiene esa dificultad, en fin, se fusiona con Bankia, y ahora Bankia es el Espíritu Santo porque no hay con quien hablar, no tenemos referencia ninguna con quien poder hablar, pero bueno, se terminó esa obra y ahí queda. Luego, como teníamos esa falta de viviendas, llegamos a un acuerdo con Lópezán, con la propietaria del edificio Centenario, en el que, bueno, se ceden las viviendas a Gesturpa para que Gesturpa haga una selección de personas que puedan acceder a ella. Ahí hay parte y parte, es decir, había unos alquileres subvencionados donde el gobierno de Canarias tenía que pagar el 50% a los que se la adjudicaba, se hacía la selección que pudieran cumplir con los parámetros para esa vivienda, pero hay que decir que de esas 65 viviendas, había 350 solicitudes. Podíamos haber elegido 300 que podían perfectamente pagar el alquiler, pero habían familias que no podían pagar el alquiler en aquel entonces. Y se decidió que se les diera a esas familias y se las alquilara a esas familias la empresa Lópezán, aunque nosotros lo hacíamos como subarrendadores, de esas viviendas. Bueno, de un tiempo para acá, pues muchos quisieron no pagar, de hecho no pagan. Otros sí que pagan, pero claro, no es que no le pagas a Gesturpa, esto es el ayuntamiento no pago, ahí no queda el problema, no le estás pagando a una empresa privada, nosotros simplemente hacemos de intermediación y subarriendo. Pero efectivamente, quien le hace la reclamación es Gesturpa, porque quien nos lo ha cedido a nosotros para ceder solo a usted es Gesturpa. Pero mire, se les dijo a mucha gente que si no podías pagarlo, bueno, pues tenías que dejar la vivienda y otros, algunos los dejaron y otros no. Pero para poder llegar a una solución, poder reubicar a la gente, poder comprar las viviendas y poder pagarlas a un precio razonable, se les dijo que el primer precio que había, de 1.800 euros metro cuadrado, el precio, se le bajaba a 1.200 euros metro cuadrado. Puedo decirle hoy que López Sán hoy está dispuesta a llegar a ese acuerdo a 1.208 euros metro cuadrado, el precio más barato que ofrece ahora por vivienda, y que López Sán está dispuesta a llegar a un acuerdo en el pago, incluso financian ellos el pago. Pero aquellos que se quedan con la vivienda y todas las deudas que han generado hasta la fecha, la tienen que reconocer dentro de su vivienda y luego ya firmarían escrituras con ellos. Me alegra decir esto porque esto ha costado muchísimo tiempo, se lo ha ofrecido a la gente muchas veces, López Sán finalmente nunca dio el paso y lo quiere dar ahora. El problema está en que hay una serie de bloques y López Sán quiere colocarlo en los bloques y el bloque que quede vacío porque no se venden las viviendas, que lo quiere él como propiedad porque lo quiere alquilar a un tercero. Esa es la solución que se le está proponiendo ahora. Se evitó el desahuciar a la gente, no fui a los juicios, no comparecí a los juicios, aunque demandaba a Geturpa, yo no iba como amantelador de Geturpa, y lo digo públicamente, para que no pudieran desahuciar, perdíamos los pleitos de adrede, eso la gente no ha querido entenderlo. Se unieron en plataforma, han ido concejales de la oposición a ofrecerles que esas casas son gratis y que el Ayuntamiento tiene que comprar ese edificio para destinarlo a activos sociales. Y yo estoy de acuerdo que el Ayuntamiento compre el edificio para destinarlo a activos sociales. El problema es que una vez que compra el Ayuntamiento ese edificio, que es un edificio público, será o no será adjudicatario esa persona que debe. No compra el Ayuntamiento y yo te dejo dentro, para un alquiler social, no solo es para los que están, sino para todo el que tenga derecho, y habrá una base y luego podríamos tener hasta otro problema. Podrías adoptar o adoptar. Claro, esa es la realidad. La gente se cree que, bueno, la plataforma antidesahucio, se tuvo reuniones con ellos, lo han prometido, y dice, bueno, nadie le había adjudicatario. Si hubiésemos querido, si hubiésemos querido y si hubiésemos sido personas no conscientes de la realidad social de hoy, de este país, por supuesto, y de Fuerteventura, pues estarían todos hoy desahuciados, absolutamente estarían todos desahuciados. Preferir ni decirle nunca cuáles son los pasos que tenía yo que seguir, porque al final esas 8 o 10 personas, 10 familias, que quedan pendientes de tener seguridad jurídica a la hora de poder, que están desahuciados, pero que están ahí dentro de momentos de forma temporal, pues tendrán que llegar a este acuerdo, llegan a acuerdo con la empresa, se vinculan de gesturpa, y pagarán, aunque sea 100 euros mensuales, y si no lo pueden, pues ya eso será otra cuestión. Ya verá, ya será el Ayuntamiento, a través de servicios sociales, la línea de ayuda que tenemos en la que podamos ayudarle con una parte para el alquiler, pero no desde el punto de vista contractual con nosotros. Si usted me pregunta que si volviéramos atrás, el Ayuntamiento cogería esas viviendas para hacer este procedimiento, en la vida. En la vida lo volveré a hacer, porque, en fin, de esas 350 solicitudes, ya le digo, para 65 viviendas podrían cumplir 300, pero holgadamente además, y eso no iba a ser así, entonces es preferible que tal. Se le ha ofrecido ese edificio al que el Gobierno de Canarias lo comprara, comprar al Gobierno de Canarias e hiciera el concurso como lo que hizo con las 28 viviendas en frente de gesturpa. Por lo tanto, esa es la realidad. Además, también, durante estos cuatro años hemos estado nada más que en los juzgados recibiendo denuncias de los arquitectos, de los aparejadores que terminaron todas y cada una de las obras que se vinieron haciendo como obra pública en el municipio durante todos estos años. Hemos ganado casi todos, pero bueno, el problema de la vivienda ha sido el que ha sido. Ni tenemos suelo, ni créditos hubiesen habido para poder hacerlo, por lo tanto, pero yo creo que ahora mismo nuestra propuesta es dividir parte de la parcela de las 248 para poder sacar 80 o 90 viviendas más y poder intentar sacarlas también a ese precio, 1.200 y pico euros, y a ver si lo podemos conseguir. Bueno, tenemos planeamiento, no tenemos normativa y por lo tanto, desde ese punto de vista creo que, y aquí es más probable que hace falta vivienda, hay escasez de vivienda, y en eso hay que dar una solución, como sea, sin plan general no se le puede dar. El plan general que se va a aprobar, el plan insular, provisionalmente, ¿afectaría también a Pajara? Sí, afecta, pero vamos a ver, el plan insular no clasifica suelo, solo zonifica suelo. ¿Qué quiere decir clasificar y zonificar? Zonificar es decir, dónde se puede construir en el ámbito turístico, o en el ámbito de la agricultura, o en el ámbito, en fin, de la industria, pero no en el suelo urbano. Los ayuntamientos y algún consejero que otro látigo del gobierno, que ahora mismo está en el partido del cual fue látigo, me refiero concretamente a Sergio Yoré, y al Partido Popular, se refieren a la gente como que el plan insular es el que le va a condenar su futuro en absoluto, son los planes generales los que tienen que decir dónde crecen el ámbito urbano, o dónde se pueden los instrumentos de ordenación en el ámbito turístico. El plan insular lo que hace es analizar todo el territorio, en el territorio donde dice dónde pueden hacer instalaciones turísticas en el presente y en el futuro, desde luego, los parámetros para poder hacerlo, o las actividades agrícolas o ganaderas, sobre todo fundamentalmente en el suelo rústico, pero en el suelo urbano son los ayuntamientos. Por ejemplo, en Tuineje, que tiene normas subsidiarias, eso para que la gente lo entienda desde el punto de vista jurídico, urbanístico, es como que tiene licencia de ciclomotor. Un plan general ya es carné de vehículos. Es que estamos con normas subsidiarias en Tuineje. Vamos a ver, estamos hablando de antes de que yo naciera, me da. O en la oliva. Si no, planes generales, tú tenías pájara, está anulado por sentencia judicial desde abril del 2003 y estamos en el 15, 12 años después, y todavía dos planes generales hechos y todavía ese mismo político, y me refiero a Domingo Berriel, el que ha estado consejero de tus 10 años, y además más olero. Por lo tanto, yo creo que ha sido un empecinamiento estúpido por parte de la gestión política no querer aprobarlo, esa incompetencia supina. Por lo tanto, a nosotros como plan insular, el plan insular que nos permite a nosotros, pues mire, nosotros nos permite potenciarnos en el ámbito turístico, que es fundamentalmente en nuestra industria, pero también en equipamientos complementarios, en el tema de todo lo que es pájaro, todo y ajú, y el poder tener la actividad agrícola y ganadera a salvo y ordenada, y por lo tanto también desde el punto de vista de las conexiones, como nosotros fundamentalmente hemos apostado con la conexión del puerto de Morrojable con Gran Canaria, la posible ampliación del puerto y tenerlo todo previsto ahí. ¿Qué le faltaría al plan insular una vez aprobado? Bueno, que es el siguiente paso, que es el plan rectorio de uso y gestión del Parque Natural de Jandía, ese que anuló una sentencia del Supremo, el volver a hacerlo desde el cabildo, en el que se den los encajes de los servicios y los usos, no las prohibiciones, porque el anterior se hizo nada más que para prohibir todo, es decir, habrá sitios en los que hay o especies que proteger, pero también hay sitios en los que hay que disfrutarlos, porque la naturaleza no las ha dado. Señora Costa, para ir concluyendo, el tiempo es el que es, lo que también quería preguntarle es, siempre se lo preguntamos a todos los políticos, ¿están a otro nivel los políticos? Me refiero, me explico. La gente de la calle piensa, dice, pero se lo dice a usted, o usted escucha nada más lo que quiero escuchar de los que están más cerca o más allegados a su círculo. Se lo digo porque hay mucha gente que se queja, que dice esto, que dice lo otro, pero que no son capaces a lo mejor de decir eso en la cara, es decir, que Iván y en otros calones parece que están subidos y no son capaces de mirar hacia abajo. No sé si habrá alguien así, desde luego algunos conozco, pero yo en mi caso no, usted me conoce perfectamente y hay muchísima gente que me conoce también. Eso de hablar de oídas, o decir, no, mire, mire, mire. Yo la realidad sé cuál es, y la realidad es que cada día en el despacho, cuando estás a los dos días, tres días que estás en el despacho del Cabildo, pues que atiendes a 15 o 20 personas, todas en la línea de intentar ayudarle, buscarle un puesto de trabajo, en algunos puede, en otros no, pero esa es la realidad diaria. La realidad diaria es la que uno mismo sufre, ¿no? Es decir, también la sufro, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis padres, es decir, eso, o sea, esta es la realidad. La realidad, la crisis económica, como les decía antes, es una realidad bastante difícil y dura. Mira, hay cosas que yo no le he enumerado. Antes cuando hablábamos de, hacíamos gestión del Cabildo, yo creo que me da más vergüenza decirlo, pero nosotros sí hemos cuatriplicado la ayuda social en estos años, es decir, la hemos cuatriplicado. No es una cuestión de que te sientas orgullosos, estamos hablando de más de 8 millones de euros, conjuntamente con los ayuntamientos, una política coordinada con los ayuntamientos. Eso no te sientas orgulloso de hacerlo, pero eso es ayuda social directa a gente de Fuerteventura que lo está pasando muy mal. Ayudamos a colegios para que los niños coman, pero no voy a decir cuáles, no me da la gana, no tengo por qué estar diciéndolo, eso sería de pedante. Entonces, ayudamos a ONG y damos subvenciones a ONG para que directamente puedan atenderlos, es decir, Caritas, Cruz Roja, otras organizaciones no gubernamentales en la isla de Fuerteventura que también le damos ayudas de forma directa y lo tenemos en los presupuestos, en las actas de la gestión del gobierno. Pero hay una realidad bastante dura y difícil, por eso he utilizado yo la palabra de usurero, por eso he utilizado yo que algunos empresarios son unos usureros, ¿por qué? Porque sé que están ganando muchísimo más dinero, porque compran ahora a un precio más barato, porque ahora dicen que por el tema de la crisis, porque explotan, porque tienen más mano de obra donde elegirla, por muchísimas circunstancias, y en la medida que uno puede, en la medida que uno está, y en la medida que uno puede denunciar, denuncio. Pero a mí, el que me conoce perfectamente, o sabe cómo soy, no me tiene que estar dando la píldula, porque yo estoy porque me gusta, la política tiene que estar porque te gusta, porque creas que puedes aportar algo, ¿no? Y los ciudadanos, pues, te creerán o no, y uno dirá, y dice, veis que ahora son las elecciones, vuelven otra vez a prometer. Yo digo, yo enumero lo que he hecho, ante los ojos de los ciudadanos están lo que has hecho, y cuando tienes una legislatura por delante, que son cuatro años, tienes que decir lo que tienes que hacer. Y las decisiones, lamentablemente, aunque cualquier político, y en todos los partidos políticos, aunque tú tomes una decisión muy razonable y lo hable para poder hacer algo, pues te topas con lo que te estás topando. Te topas con normas, te topas con interpretación de la norma, te topas con... Siempre hay algún imbécil, y permítame esa expresión, en el que no sabe que detrás de cada expediente hay una familia, una ilusión, un proyecto, una emprendeduría, y cuando son algo irracional. Yo creo que hoy nadie propone nada irracional. El que proponga algo irracional hoy, grandes obras, infraestructuras, grandes promesas, bueno, eso son estupideces, la realidad es la que es, los recursos son los que son. Entonces, por lo tanto, yo creo que esas son las cuestiones en las que tienes que estar tú en la calle. Nosotros, por ejemplo, contacto continuamente con todas las empresas turísticas, lo hemos estado, en todas las jornadas de desincipación, jornadas de hotelería y turismo, formaciones en idiomas, a los camareros, a las camareras, es decir, incluso cuando vino Luis Galindo, que hemos traído a Luis Galindo para el tema de la motivación del personal de la hostelería, es fundamentalmente con las camareras de piso, es una cuestión, yo hago mi trabajo con pasión, a mí me encanta hacer mi trabajo, si no me encantara no lo haría, no estaría en este ámbito, no hubiese tenido esa consejería de turismo, estaría a lo mejor más en las mías, de economía, de hacienda, más en mi profesión, pero como si mañana estuviera en obra, es decir, la realidad yo creo que llega un momento en el que hay que decir ya, como hacía mi compañero de partido, histórico alcalde de Puerto Rosario, don Ustakio Santana, cuando el Cabildo, que era de Asamblea Majorera, no le daba dinero al gobierno de Canarias, ponía un cartel y decía, por ejemplo, unas aceras que estuvieran haciendo en la calle, ponía ayuntamiento de Puerto, pues a lo mejor 100.000 euros que costaba, Cabildo de Fuerteventura 0 euros, el gobierno de Canarias 0 euros. A partir del segundo cartel, empezaron a preguntar, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Porque los ciudadanos empezaron a saber quién es el que hace y el que no hace. Yo creo que llega un momento, en este momento, y la política actual siempre tuvo que hacer así, pero yo creo que ahora más todavía, es decir, en qué se gasta el dinero, sobre todo con grandes carteles, para que se sepan, quién no lo pone y quién no lo deja poner. Mire, el Instituto Turístico, ese millón de turistas en Fuerteventura, si tiene una media de prenotación, que lo dice el INE, el Instituto Nacional de Empresas, que son de 8,9 días en Pajara, que es la más alta de toda España, la más alta de toda España, y de 8 días, 8,1 en Fuerteventura, si ese millón de turistas más está aquí, no está todo el mundo en Pajara, obviamente, vamos a poner 8 días, un millón por 8, son 8 millones, 8 millones para un gasto de 90 euros, multiplica, usted está hablando de casi mil millones de euros extra, 720 millones de euros, 720 millones de euros que están en Fuerteventura, va a pagar salarios, agua, luz, combustible, mantenimiento, etcétera, etcétera, pero eso no estaba, y si dígame usted que si es el 10, o el 15, o el 20% de beneficio, mire los cientos de millones de euros que se están ganando, por lo tanto, esa es la realidad, ahora, ¿quién tiene la competencia de inspección? El Estado, ¿quién tiene la competencia de inspección turística? La comunidad autónoma, ¿quién? Hay que decirlo, hay que darlo claro, por lo tanto, yo creo que las propuestas que se tienen que hacer, y las que se deben hacer, si quiere ser serio, y yo lo soy, como los ciudadanos, te votarán o no, podrán estar de acuerdo o no, yo soy socialdemócrata, soy de centro izquierda, no soy comunista, no dirijo el Partido Socialista a Fuerteventura, pero el Partido Socialista es lo que es, un partido centrado de corte y de izquierda, es decir, para nosotros hay cuestiones fundamentales en las que no vamos a renunciar, que son la sanidad, la educación pública, y las políticas sociales, y desde luego, a partir de ahí, el reparto equitativo y poner gente seria que sea capaz de gestionar, por lo tanto, esa es la historia, y que cada cual, que ofrezca sus ideas, y que diga qué es lo que quiere plantear con los recursos que existen, y bueno, y que la gente elija, pero yo creo que el artajo, y esto también estoy harto, cuando veo cada mañana, o veo un informativo, o abro un periódico, cada mañana un corrupto más, pero claro. Y le da tiempo, si en la costa, porque si echamos cuentas, vamos a ver, concejal del Ayuntamiento de Pajara, consejero del Cabildo de Fuerteventura, una de las consejerías más importantes, si no la más importante, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, secretario del PSOE en Fuerteventura, familia, amigo, ¿dónde se ha caído todo el tiempo? Amigos, me critican mucho, porque tengo poco tiempo, familia, mucho más, la que más me preocupa, porque prácticamente llegas todos los días, a las tantas de la noche a tu casa, y los fines de semana, si tienes el domingo. ¿Se va a encontrar usted algún día, con la puerta, con la estradura cambiada? Sí, me han dicho que normalmente utilizas una maleta de viaje, y algunas veces me dicen, cuando vuelvas tienes la segunda maleta, pero para que te vayas, pero mire, yo he pedido... Y perdón por la broma, ¿no? No, no, es que es así, yo he pedido a mi familia que, sé que tengo que demostrar el doble, sé que, a lo mejor, otras personas que después te conocen, son más conocidos, son más populares, llegan más, a lo mejor yo soy más seco, más directo, me gusta más lo práctico que, las fanfarrías, aquellos que me conocen, usted me conoce perfectamente, o sea, que es más práctico, se puede, se puede, no se puede, no se puede, y a veces eso, pues cae mal, Pero yo prefiero caer mal con la verdad, que caer mal con estando con medias tintas, ¿no? Y es cierto, es cierto, es muchísimo, por eso en esta ocasión, yo no voy a pájara, no repito como concejal en pájara, pedí dejar de ser concejal en pájara, a la gente, a los compañeros, y entendían que debería de acabar con todos los follones, esos de gesturpa que estaba diciendo, y en eso estoy, por eso no he dejado el acta de concejal, pero prácticamente el 100% del tiempo lo he dedicado a consejeros de turismo, más que aquí, aquí vengo, porque vengo una vez por semana, ayudo en lo que puedo en el ámbito urbanístico, de planificación, fui 8 años concejal de urbanismo, por lo tanto, me conozco perfectamente el planeamiento aquí, en las dificultades que han habido, e intento ayudar a los compañeros del PSOE aquí debajo, en esa cuestión de planeamiento, y en muchas cuestiones, pero en esta ocasión yo no voy candidato a pájara, porque no hay tiempo material para poder hacerlo, para mí lo prioritario es mi familia, y no puedo seguir haciéndolo, no quiere decir que no vaya a venir a hacerlo, soy el secretario general del partido, voy a venir sí, pero desde donde me toca, dentro de la ejecutiva local, a dar ideas y propuestas, a los concejales del PSOE que salga, y al alcalde de pájara que va a salir, y va a ganar el PSOE con total claridad, y seguiré echándole una mano y ayudándolo, desde luego. Para concluir, ya hablaremos en campaña, y volveremos a estar aquí, pero ahora mismo, ¿usted cree en las encuestas? Sí, claro. ¿Las cree? Sí, sí, hay datos, hay encuestas, lo que pasa es que hay encuestas que se manipulan. Si usted la manda a hacer, le va a gastar el ganador, si la manda a hacer otro partido, le va a ganar el otro partido, ¿no? No, si usted la manda a hacer, la dará la verdad, otra cosa es que usted quiera pasarla, yo, mire, esas encuestas que, si las hace el periódico, si las encarga el propio medio de comunicación que las emite después, pues vale, ¿no? Pero incluso hasta los propios periódicos, ¿no? Hay corte de derechas y, y en fin. Pero mire, yo las encuestas, si son datos con los que nosotros trabajamos, desde luego hay cosas que no coinciden, encuestas que maneja mi organización política, no coinciden, no coinciden... Es que según los partidos políticos, vamos a tener concejales, por ejemplo, en el municipio de Pájara, montones, es decir, a ver cómo se puede arreglar esto. Yo le hago una pregunta de las encuestas, ¿usted lo cree? Por eso lo he decido, yo no. ¿Usted cree que no, no? Pues mire, pues ya está, yo le digo yo a usted que, como usted piensa mucha gente en el municipio y no va a ser así, va a ser, usted sabe perfectamente cómo va a ser la composición, más o menos, de los concejales del Ayuntamiento de Pájara, más allá de lo que les digan las encuestas, lo que digan... Y ahí, mira, un dato fundamental, sobre todo en el tema de las encuestas, yo creo que el votante del Partido Popular, en su día, el que votó con, bueno, creyó en que iban a hacer las cosas de distinta manera, pues se sintió muy defraudado, sobre todo aquel votante de centro, de centro de derecha, que votó, bueno, creyendo que se podían hacer las cosas mejor, es decir, donde el país decía que estaba endeudado con 700 mil millones, hoy está con un billón, o sea, estamos más endeudados, debemos menos dinero, o sea, debemos más, 300 mil millones más, y eso los ciudadanos, eso lo reflejan las encuestas, mucho cuando le preguntan el recuerdo de voto, les da hasta vergüenza de decir que votaron en la intervención política, o sea, por lo tanto es muy difícil, pero si se quiere se puede saber mucho. Hace, en las elecciones pasadas, en las anteriores, usted iba al Cabildo y salió en última hora a aquellos famosos panfletos que le perjudicó mucho, ahora puede ser beneficiado de las movidas internas de otros partidos en la isla de Fuerteventura, puede ser beneficiado Blas Acosta en su candidatura al Cabildo de la isla. Bueno, no lo sé, yo no me acuerdo de aquel entonces, me acuerdo que fue un trago, un mal trago, es decir, precisamente estoy gobernando con aquel partido que lo difundió, ¿no? Lo ha dicho usted, ya no lo ha dicho. Lo digo yo, porque fue así, es verdad, es decir, por eso le decía hace un instante que tengo que trabajar el doble, ¿no? Y quien difundió por toda la isla, sobre todo de, que salía desde el partido del gobierno, en aquel entonces de Coalición Canaria, y repartiendo, pues perfecto que luego finalmente se demostró que era mentira. Sí, pero el daño estaba ahí. Sí, el daño que tiene es la pena del diario que llama, La pena de medios de comunicación, y creo que el diario de la provincia se portó, pues vilmente a esa operación, por eso lo que estoy diciendo, depende de qué periódico lo publique, en función de a quién beneficie o no, o en qué línea editorial tiene su actividad centrada, ¿no? Y eso fue así, y por lo tanto decidió el Partido Socialista que tenía que gobernar, que había que firmar un acuerdo con Coalición Canaria en el Cabildo de la isla, Fuerteventura, y ahí estamos. Y lo he cumplido, he mostrado que no era una cuestión de personalismo, podía haber sido presidente, pues a los 15 días de haber tomado posesión, podía haber sido presidente, no una o dos veces, porque se me ofreció por parte de la oposición poder gobernar y como presidente, pero fuimos serios, lo que firmamos lo hemos cumplido, no era secretario general en aquel entonces, lo fui desde octubre del 2012, y un secretario general de un partido como el PSOE, si quiere ganar credibilidad, lo que firma, pues tiene que cumplirlo, y si lo que firma no se puede cumplir por cualquier circunstancia, tiene que explicarlo, y antes de una censura cambiarlo, yo creo que eso es lo que se ha pasado, ha pasado en esta legislatura, creo que por parte de Coalición Canaria esa parte se ha aprendido, por lo menos desde ese punto, y yo lo único que tendré que decir es que, bueno, ya no soy el de aquel que decían que era el corrupto, que era el ladrón, han gobernado con un corrupto y un ladrón cuatro años, y ahí está mi gestión, yo eso no tengo nada que decir, yo siempre he dicho que yo perdona es perdona, para mí eso se acabó, igual hay personas que te hacen no solo daño en política, sino daño en la vida, olvidar no olvido, pero perdonar sí porque no quiero... ¿Pero han pedido disculpas por excepción alguna vez? Bueno, a su manera. Pues, señor Acosta, gracias por estar en el día de hoy con nosotros, y nosotros mañana continuaremos aquí, en la agenda informativa. Saludos. Muchas gracias.